Bueno, vamos a continuar con el siguiente proyecto. Antes de nada, las gracias al proyecto de proyectivo de ingreso hospitalario para el equipo que ha participado, que ha sido todo un aporte de entusiasmo, porque tela, la verdad es que tela tratar con esta cantidad de datos que se mueven en un hospital y, sobre todo, como bien se ha comentado, los diferentes tipos de datos que hay, taxonomía, modelos. Es impresionante lo difícil y lo complicado que puede ser el poder hacer un modelo predictivo, sobre todo en sanidad, con toda la cantidad de datos que se manejan. Bueno, voy a presentar el siguiente equipo. Seguimos con medicina, no nos vamos a ir de la medicina. Vamos a hablar de, bueno, es un equipo, van a hablarnos de Páncreas Artificial y os presento a Juan Enrique Martínez Navarro. Bueno, un momento, vamos a darles un paso porque están poniéndose la diadema todavía. Tenemos que darles ahí un minutillo. Pero bueno, vamos a dar paso a Juan Enrique Martínez Navarro, Gilberto Jesús Brito y Pablo Aragonés, que nos van a presentar su proyecto de Páncreas Artificial, que nos van a explicar a ver qué es eso, cómo funciona. ¿Vuestra presentación? Sí. Sí. ¿Dónde está el punto, no? Aquí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, un segundo, que venga Juan. Vale. Bueno, nuestro proyecto es el Páncreas Artificial. Estos somos nosotros. Un segundo, se pasa... Otra vez, ahí. Vale. Estos somos nosotros. Somos dos estudiantes de Ingeniería Informática. Decidimos apuntarnos a este proyecto porque queríamos aprender Ingeniería Artificial. Luego está Juan, que es Ingeniería de Telecomunicaciones. Y bueno, nada. Entonces, pasamos entonces a lo que es el proyecto. Esto es lo que nos hemos centrado en predecir la insulina a suministrar a un paciente de diabetes tipo 1. Bueno, habla Juan. Vale. Buenas tardes. Bueno, estoy seguro que entre los que hay aquí, en esta nutrida concurrencia de hoy, gracias por venir, alguno tiene un amigo, alguno tiene un allegado, un familiar cercano que padece diabetes. Vale. La diabetes es una enfermedad crónica que se manifiesta porque el cuerpo deja de segregar, el páncreas deja de segregar insulina y la regulación del azúcar en sangre es complicada con todos los problemas que esto conlleva. Hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2, en función de la severidad y del momento en el que llega. Y el tratamiento es externo. No tiene cura. Hay que hacer cosas para controlar el nivel del azúcar en la sangre. Entonces, bueno, la motivación de este proyecto es porque, bueno, muchos de nosotros tenemos, como he dicho antes, gente cercana con esta patología y pensábamos que se puede hacer algo para mejorar sus controles. Y, evidentemente, con los números que veis ahí, con 400 millones de personas en el mundo, con esta padeciendo esta enfermedad, pues cualquier avance en ella, evidentemente, tiene un gran impacto en la salud. Vale. El tratamiento de la diabetes, como he comentado antes, es, bueno, mediante administración de insulina. Vale, para ello, pues, se generaron, existen diversos tipos de insulina porque el simulismo de insulina tiene que alargarse durante todo el día y tiene que haber la cantidad en el cuerpo que necesita para poder controlar el azúcar. Los tratamientos tradicionales han sido siempre un ejemplo típico con dos insulinas, vale, una de acción prolongada, que sirve para mantener a raya durante todo el día el azúcar, y otra insulina que actúa puntualmente, rápidamente, y sirve para los momentos en los que comemos. Cuando un paciente diabético come, su azúcar sube sin control y necesita controlarla con insulina. Hacia, bueno, más o menos, por lo que yo conozco, a principios de los 90, apareció un tratamiento aquí en España con bomba de insulina. Lo que hace la bomba de insulina es administrar insulina continuamente, durante todo, cada cinco minutos, lo que permite, vale, que el perfil de insulina que el paciente necesita durante el día pueda ajustarse más a sus características. Mediante el estudio del médico se puede programar un perfil que se ajusta a tus características. El ajuste es mucho mejor y, además, puedes administrar bolos, vale, para el momento en que comes. Y, últimamente, se está implantando y desarrollando el tratamiento con la bomba acompañado de sensores de glucosa, vale, de manera que se cierra el lazo. Digamos que tenemos información de glucosa en la sangre, vale, la recibe la bomba y, mediante, pues, un algoritmo, en este caso, un algoritmo tradicional, decide cuánta insulina debe administrar, vale. Lo que nosotros intentamos es hacer que ese algoritmo sea o esté basado en los datos del propio paciente. Vale, para ello, bueno, recibimos los datos que genera, digamos, el ecosistema de equipamiento, la bomba, el sensor, el medidor, genera datos, unos datos en formato JSON y esos datos han sido tratados, han sido transformados y han sido puestos, pues, en forma de serie temporal. Y, a partir de ahí, lo que se ha saído, una serie de variables relacionadas con el tema de la insulina, de la diabetes, porque hay muchos otros metadatos que, en principio, no influían. Y se han generado otros tantos, evidentemente, porque teníamos un set muy pequeño, con muy pocas variables, y se han generado otros relacionados con las tendencias tanto de sangre, o sea, azúcar en sangre, como de insulina. Vale. Y, bueno, con esos datos, una vez hecho todo ese cruce, bueno, se generó el primer modelo y el primer modelo mostró un problema que surge muchas veces cuando mezclas datos y tienes que completarlos. Nuestro modelo encontraba caminos muy rápidos a cero, vale. Nos daba mucha precisión, pero porque siempre encontraba la forma de ir a cero, vale. Y también son estos datos que hay en rojo aquí abajo. También vimos que, entre nuestros datos, había datos relacionados con los bolos, vale. Los bolos es esa cantidad de insulina que se mete en el momento de comer o cuando tienes que corregir de forma rápida tu nivel de azúcar. No era el objetivo, no era el objetivo. Nuestro objetivo es predecir la insulina basal, la que tienes que administrar durante todo el día. Y estos datos fueron tratados como layers, valores anómalos, que fueron retirados del dataset, conformando ya el dataset que se ha utilizado para entrenar el modelo que nos explica Pablo. Sí. Bueno, a ver. Buenas tardes, antes de nada. Yo soy Pablo, Pablo Aragonés. Y voy a pasar a explicaros, como bien ha comentado Juan, el modelo que hemos utilizado. Bueno, este básicamente consiste en un random forest, el cual más adelante voy a explicar el número de estimadores y las variables que hemos utilizado. Bien, como ya sabéis, esto va a generar unos estimadores, unos árboles, que cada uno de ellos va a generar una clasificación y al final se va a tomar, en conjunto de todos, se va a tomar una clasificación final, digamos, que va a ser la que nos va a dar el valor. Vale. Vamos a pasar a explicar un poco las características más importantes que hemos realizado en el modelo. Y, bueno, tenemos la variable dependiente, que en nuestro caso, como ya ha explicado Juan, es la insulina basal, que la bomba va insuflando poco a poco, que a cinco minutos aproximadamente. Luego también tuvimos que hacer una categorización de variables. Como ya he explicado, en el dataset venían datos que tenemos que categorizar, como puede ser la tendencia. La normalización también fue un tema que tuvimos que tocar bastante, ya que había valores demasiados, que eran muchos saltos, y tuvimos que normalizarla con el logaritmo neperiano. Con todo ello, pasamos a hacer un conjunto de validación, ¿vale?, de un 20% aproximadamente. Esto nos salía de conjunto de validación 1.200 registros. Utilizamos el RMSE como medida del error, y para evitar un poco el overfitting, utilizamos técnicas como el bugging y el OBD. Vale. Aquí podemos ver la representación de nuestro modelo, de nuestro árbol. Pusimos una profundidad máxima de 11, como veis aquí, con 25 estimadores. Y, bueno, aquí podemos ver un poco los resultados, las medidas de error que hemos tenido, y las variables más importantes. Al final, era la insulina y el valor de glucosa en sangre. Con todo ello, bueno, como queda poco tiempo, doy paso ya a las conclusiones. Vale, para concluir, lo que tenemos que ver en este problema es que, claro, nosotros no somos especialistas a la hora de tratar la diabetes. Entonces, para esto sería muy interesante contar con personas que sean especialistas en el tema, que conozcan del negocio. Otro problema que hemos tenido, obviamente, ha sido el procesado del dato. Teníamos muchas columnas con nulos, además había una columna que no nos valía para nada, tuvimos que generar unas nuevas, etc. Luego, el resultado que hemos obtenido es simplemente que el random forest es un modelo muy simple para esto. Habría que explorar otras alternativas, como podrían ser redes recurrentes, que están fuera del ámbito del curso. Y, bueno, esto es más o menos lo que hemos conseguido realmente. Simplemente, la glucosa es la línea roja, la azul es la real y la... Bueno, no sé si todo el mundo llega a verlo, porque la verdad es que está un poco pequeño, pero aquí lo podéis ver un poco mejor. La naranja es la que hemos predecido nosotros. Como la bomba siempre suministraba unos niveles, lo que hemos hecho es intentar agrupar la predecida con la que teníamos, intentar, cuando se redondeaba a los valores que suministraba la bomba, nos daba el mismo, o sea, que son los puntos verdes que podemos ver. Y, bueno, con esto lo único que tenemos que ver es que realmente con más datos y realmente un estudio mucho más extenso, que esto han sido solamente dos meses de datos de un paciente tipo 1, se podría, quizás, utilizando técnicas de inteligencia artificial, como ya hace, de hecho, se hace con el IBM Watson, dar pie a que se investigue más sobre este tema y se intente aplicar más. O sea, se intente aplicar inteligencia artificial para este problema. Y con eso ya acabaríamos. ¡Gracias! ¡Gracias!